El servicio urbano de pasajeros es una modalidad del transporte público que con los años ha ido perdiendo en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Hoy el parque vehicular es reducido y las rutas son mínimas, tales como la Universidad del Istmo, Unidad Deportiva, Colonia Juárez y López Portillo. Posteriormente ya por 1968 es cuando ya se encuentran concesiones de urbanos que se van a los barrios de Tehuantepec como es Villana, Lieza, Santa María, yendo por Santa Cruz y también lo que es la Colonia y la Juárez. La decadencia del servicio comienza a partir del 2010 con la popularización de servicios como el mototaxi y el colectivo de los taxis. Sin embargo, el golpe más fuerte se da con la determinación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, actualmente conocida como Secretaría de Movilidad, de retirar del centro las rutas del transporte urbano. A finales del diciembre del 2014 es cuando los urbanos salen del centro de la ciudad, hacían terminal en la avenida Juanacé Romero y es cuando salen. Cuando ocurre este cambio es cuando se deja de prestar servicio a los barrios de Villana, Lieza, Santa María y Santa Cruz. En este 2021, las pocas unidades que persisten registran un deterioro importante, tanto al exterior como al interior de las unidades, siendo clara la crisis que atraviesa el sector. Con imágenes de Alexander Ibañez, Meganoticias, Noé Nolasco.